¿Qué hago, le gentes? ¿Chenchito? No, qué es, güey. Arriba los mochis, comadre. Te voy a dedicar la primera canción a mi compadre Marcial, de Duro Curichi. Y cuates que le acompañan. Seguro que sí. Allá es para la señora del Cachoras. Eso es bueno para lo hinchado. Del garrote. Que ese hombre no empiece con groserías. No, qué es, güey. Yo, doña Iragobacha, güey. ¿Qué qué? Creo que ya ligué, güey. Y como dijo el dicho, gallina vieja da buen caldo. Por favor, chenchito, hombre. Para toda la gente. Esa que los del recor le dicen la gran pachanga. Yo la llamo clavando diablas. ¡Échanle! Qué bárbaro. El día que yo me muera, quiero que toque el veneno. Y que me echen en la caja todito lo que yo quiero, ya saben lo que yo fumo, también saben lo que suervo. Cajas de tequila hornitos, también cajas de bucanas. Y también quiero que le echen con dones para gozarla, quiero llegar al infierno y llegar clavando diablas. Y también quiero que lo que yo me muera, quiero que lo que yo quiero, ya saben lo que yo quiero. Y que me echen en la caja todito lo que yo quiero, ya saben lo que yo quiero. Hey, compadre, tómale wey, al cabo que a ti no te toca la cubeta Oh, caramba, hombre, qué bárbaro, chenchito, hombre Te toques, wey, yo conozco a este vato, le dicen el aplicado ¿El aplicado por qué? Porque nunca saca un 5 el hijo de... Dios, hombre Cajas de tequila hornitos, también cajas de bucanas Y también quiero que le echen condones para gozarla Quiero llegar al infierno y llegar clavando diablas Si el diablo la hace de tos, le voy a dar una lana Pa' que jale con chenchito y no ande con sus mamadas Con dos toques de la buena, se me hace quedar las nalgas ¡Chinchín, el que no trauda! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Gracias, raza, gracias! ¡Qué bárbaro, chenchito! Usted sí conoce, ¿no? Como este finja el telónico ¡Mire, aquí está un recado! ¡Qué madre, yo creí que eras perico! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Ándale, mire! ¡Agarra ahí, güey! ¡Y un mesero tiene nalgas de vecindad! ¡Todo es pa' adentro, todo es pa' adentro! ¡Allá, allá, allá, la boca, mi caramba! ¡Qué bárbaro! ¡Está como mi compadre aquí! ¡Anda más ruido que un maestro a media quincena! ¡Allá, allá, allá, la boca, mi caramba! ¡Allá, mi compadre de Guaymas! ¡Comadre! ¡Qué diferente se ve con ropa, comadre! ¡Oígame, oígame, oígame! ¡Oígame, oígame! ¡Ni que Guaymas, ni que ropa, por favor, hombre! ¡Ándale! ¡A la gente de Wasabi! ¡Vámonos, mire! ¡Saludos a los profesores que van de vacaciones! ¡No llevan condones, ni llevan calzonas! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Pinches profesores son igual que las bendigas carreteras! ¡Tienen un chingal de puente, lo huevón! ¡Ya basta, hombre! ¡A la gente de Los Mochis! ¡Míralas! ¡Son el orgullo de la Bastida! ¡Fíjate que cuando Cedillo le dio el nombramiento de gobernación a la Bastida, se centraron en el escritorio y le dijo a Cedillo, ¡Mira, a mí me gusta que me digan la neta! ¡Ay, qué bueno! ¡A mí me gusta que me digan la pancha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ching! ¡Histo, hombre! Agarra aquí, güey. Este sí es el perico, mira. ¡Ábrelo! ¡Qué bárbaro! Aquí tengo en mi bolsillo tres recados que le mandó la gente de Culiacán. Ahorita los leo. ¡Primero el perico! ¡Ah, cállese! ¡Ay, güey! ¡Qué bueno está el perico! ¡Se lo está más buena la güera esta! ¡Oígame, por favor, hombre! ¡Qué aguites, güey! ¡Qué oye, chaparrita! Yo tenía una vieja tan chaparrita, tan chaparrita, que cuando corría se tropezaba con las panas. ¡Oígame, acá, acá! ¡Chincito, por favor, hombre! ¡Mejor díganos cómo se siente aquí en Tijuana de nuevo, aquí en Las Pulgas! ¡Ay, cuate! Ya tengo una muéndiga de esa venencia. ¡Ay, Dios mío! Si fuera justo, güey, tu hermano no se hubiera aprendido. ¡Cállese! ¿A poco tiene hermanas? Pero están más correteadas que Ana Guevara. ¡Cállese! ¡Ay, qué raro! Yo sí soy de Jiquilpan, güey. Soy de elegido Jiquilpan, donde se fuman las colas. ¡Ay, acá, acá, acá! ¡Ay, acá, acá, acá! Pregúntale a tu carnalita, a la que le dicen llovizna. Es muy menudita. No, es que no aprieta, pero moja un chingo. ¡Mójame, acá, acá, acá! ¡Ay, Dios mío! Mire, si no fuera porque vengo un poco asustado, ya lo hubiera castigado. ¿Y por qué vienes asustado, güey? Fíjese que fui al panteón de Juan Soldado. ¿Qué crees? ¿Te crees de un vallate? ¡Ah, cállese la boca! De la pared del panteón me salió una mano negra grandota que me decía ¡Ven, ven, ven! ¡Ya volviste a fumar esa chingadera, hijo de la boca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!